Hola, mis libras. Bienvenidos a su mensual para el mes de abril, esta guía astrológica, su mensual, su guía astrológica mensual para el mes de abril. Así que vamos a ver qué está pasando con los planetas este mes. Libra, en abril 3 y en abril 11 tenemos dos energías, Mercurio y la luna nueva. Ambos entran en Aries en tu casa, 7 del amor. De las relaciones. Así que, ¿qué va a suceder? Primeramente, Mercurio es el planeta de la comunicación, de la comunicación clara. Así que ustedes van a tener que hacer esas comunicaciones claras desde mañana con su pareja. Y si no tienen pareja, con cualquier persona que, pues, se relacionen en el tema amoroso, obviamente. Pero también la parte de negocios personales. Porque la casa 7 no solamente tiene que ver con el amor y el matrimonio, pero también tiene que ver con los contratos en general. Ustedes saben que ustedes son los regentes de esa casa y tienen que ver mucho con el comercio también. Así que, bueno, la luna nueva tiene un aspecto con Pluto, que es el planeta de, digamos, de la lucha de poderes y de la transformación. Así que, puede que haya alguna lucha de poderes con su pareja o con las personas con quien se envuelvan. Y también significa transformaciones. No en el lado negativo, sino por el contrario, que las cosas se están dando para tener un nuevo comienzo con la luna nueva en donde ustedes pueden conseguir lo que ustedes desean con esta persona o con sus negocios personales. Así que, la comunicación es muy importante, por eso Mercurio y la luna nueva están justamente en la misma casa, pero sobre todo la luna nueva es la que está haciendo este aspecto con Pluto. Ahora, eso significa también que las relaciones vayan a ascender a un nuevo nivel para los que quieran casarse, para los que quieran realmente empezar una relación ahora seria, etc. En abril 14 y en abril 19, o sea, a mediados de abril, tenemos Venus y Mercurio entrando en la casa 8, en Tauro. Primeramente que Mercurio y la luna nueva al principio están en Aries, ahora pasan a Tauro, Venus y Mercurio. O sea, Mercurio pasa a Tauro en tu casa 8. ¿Eso qué significa? La casa 8 tiene mucho que ver con las impresiones, con la pasión, con la intimidad. Tiene mucho también con, tiene mucho que ver con el abrir tu corazón, Venus, el planeta del amor, del romance. Mercurio, aprender, comunicarte, también tiene que ver con la mente, la memoria. Entonces, tiene mucho que ver con esa casa, la intimidad, la pasión, porque también es una casa que tiene mucho que ver con el matrimonio, es parte del matrimonio, así que cómo compartir los bienes. Venus puede traer más comodidad y más placer en esta área y más intimidad con tu pareja. Y Mercurio tiene mucho que ver con el aprender cómo poder compartir cosas en el ambiente, no solamente financiera, pero también en la intimidad con tu pareja. Aprender y también compartir cambios buenos que se vienen y también es muy posible que ustedes puedan tener un poquito más de entrada externa de dinero, porque Venus está ahí y en la casa 8, que tiene que ver mucho con bonos, también deudas que ustedes estén pagando con su pareja. Digan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a invertir en esto, pero también vamos a pagar esto, estas deudas. O sea, puede que haya una entradita de dinero también, alguien que coopere o un patrocinador que coopere con ustedes y con su pareja. Y también puede ser que tengan devoluciones con respecto a sus impuestos y les llega extra dinero con respecto a eso. Así que muy bueno para mitad de mes. Ahora, a finales de mes con el 23 de abril y el 26 de abril. Primeramente, el 23 de abril tenemos Marte entrando en cáncer, que son con las emociones, el agua en tu casa de liderazgo, de tu carrera, de tu imagen laboral. ¿Y eso qué significa? Que tal vez empieces a liderar un poco más con emociones y pongas tus emociones cuando lideras. También estás poniendo mucho énfasis en tu carrera, en cómo quieres liderar. También quieres poner mucho énfasis y deberías de poner mucho énfasis con Marte en la productividad, en el trabajo, en tu carrera y en la manera que interactúas con tus jefes o con tus jefas. Es muy importante también en que eso te va a ayudar a cambiar esa imagen laboral. Tal vez esa imagen de que ahí estás demasiado, ¿cómo te digo? ¿Cómo les digo? Como que están demasiado callados o no están produciendo como deben. Entonces, ahora, este mes, sobre todo al final de abril, van a poder tratar de poner más energía con este martes. Le va a dar más motivación. Así que incrementar esa imagen laboral con respecto a cómo se ven, cómo las autoridades o sus jefes los ven. Inclusive a los colegas, ¿ok? Ahora, en abril 26, la luna llena en Scorpio, en tu casa 2, también es un área financiera. No solamente la casa 8, que está Venus y Mercurio, pero también en abril 26 tenemos la luna llena, que significa términos, transformaciones, cambios que iluminan esa área de tus talentos, porque esa es la casa 2 de tus talentos. Y también tiene mucho que ver con la exploración personal de tus talentos. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Eso no me está funcionando si yo uso ese tipo de talento porque, pues, digamos, soy bueno para coser. Y, pues, estaba pensando que era mejor hacer, supongamos, que ustedes tenían otra. Oh, no, me gusta hacer ejercicio. Y de repente dicen, ay, pero mejor me va con lo que es el arte y no con el deporte. Entonces, se dan cuenta que, ah, ¿sabes qué? El deporte no me ha surgido para encontrar clientes, pero en cambio el arte, hay mucha gente que le gusta el arte y yo soy muy bueno en eso también. Entonces, están explorando diferentes, digamos, diferentes talentos que ustedes pueden tener, uno, dos o tres, para poder también ganar en la parte financiera. Así que la luna llena es como que ilumina esa área y ustedes empiezan a explorar esa área. Así que, bueno, vamos a ver cuál es el cristal del mes para ustedes, libras. Uh, el ojo de la tormenta. Este es el cristal del mes para ustedes. Así que es el número 48. Creo que es prácticamente la última. La última, piedra, ojo de la tormenta. Representa el refugio seguro. Es una combinación del jaspe y del ágata. La buscan en el internet y la tienen en su celular todo el mes. Autoexaminación. Puedes estar permitiéndote que los desafíos y el trauma de la vida los desvíen y desconcentren. El estrés y la presión son una de las principales causas de tu falta de bienestar. ¿Podrías estar enfocándote demasiado en un aspecto de la vida que está causando daños a otros? Mira la imagen más amplia. Consejo. Tiempo para relajarte y dejar ir tu estrés. Mantente atento en lugar de vigilante. Mantente atento, no vigilante. O sea, no estés hecho todo a la defensiva. El exceso de adrenalina afecta de manera adversa a tu sistema inmunológico. Prende el potencial positivo de las paredes celulares. Medita tranquilamente para rejuvenecer tu ADN. Sanación interna. Puedes mantenerte centrado y calmado sin importar la tormenta que te rodee. ¿Dónde se dirige tu alma? A caminar con seguridad a través de la tormenta. Me encantó. Bueno, les deseo mucho amor y mucha luz. Los veo en los siguientes videos. Y no se olviden de suscribirse. Suscribirse, darme un like, comentar y por favor compartir esas guías. Chao.